bien amigos vamos a continuar con el curso y ahora vamos a trabajar los menús bien primero vamos a trabajar el header así que nos vamos al header vamos a dar todo este formato y tenemos aquí ahora vamos a ir a nuestra página esto vamos a cerrarlo vamos a actualizar y así está funcionando sólo que está tardando bastante bien es este h1 que ya lo iba a quitar ahora header left todo este div lo vamos a quitar perfecto tenemos ahora la parte de idiomas no lo vamos a considerar esto es para hacer una página multidioma después tenemos la no será las monedas monedas ahora lenguaje estamos bien tenemos ahora el blog contacto mi cuenta y registro bien blog va a estar aquí así que vamos a quitar el menú del blog blog contacta nos también va a estar dentro de este menú bien o bueno podríamos dejarlo aquí contacta nos pero esta ruta también la tenemos que crear bien entonces tenemos que crear esta ruta vamos a cerrar todas las demás vistas y solamente vamos a dejarla de bueno jeder jeder si jeder y web ya aquí vamos a crear esta ruta road dos puntos get dos puntos get ya aquí va a estar contacto y esto va a ser una vista sin necesidad de un componente y lo vamos a crear en nuestro controlador en web control bien ya tenemos esa vista volvemos a jeder tenemos mi cuenta que creo que ya lo tenemos aquí en mi cuenta bien cuentas y ésta no 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 está no está vamos a crear a 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 así que simplemente ponemos road, login y una para registro road, registro bien, ahora vamos a seguir bajando vamos a probar el de registro tenemos que ver si existe esta vista aunque creo que solamente está en una sola vista en login bien, tenemos esto que es registro y login podríamos hacer dos vistas distintas simplemente separando esto o podríamos dejarlo así que redireccione desde ambos a la misma ruta bien, entonces, pero si existen así que vamos a continuar después nuestra vista principal la vista base es shop index bueno, lo voy a poner solamente index bien para hacerlo más corto y nuestro logo va a redireccionar a index bien, logo perfecto aquí más arriba hay un menú móvil bien, bueno esto no, no va a aunque, a ver bien, no, no pasa nada no, solamente bien, no, no pasa nada está bien bien, esto no redirecciona a ningún lado bien, después tenemos el formulario para hacer la búsqueda y tenemos aquí un filtrado por categorías vamos a quitar a ver este filtrado vamos a actualizar y no, 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 lo podemos quitar control Z tenemos que colocar aquí las categorías bien, este es un formulario tiene un select, un input y un botón bien, esto no lo vamos a trabajar ahora seguimos live chat vamos a buscar esto, donde está control F nada, live chat, solamente es un número creo un número cuando presionamos bien, bueno esto es para hacer una llamada, lo vamos a cancelar bien, pero no solamente tenemos que colocar el número aquí dejamos después tenemos para los deseados, productos deseados y esto para comparar vamos a ver bueno, esto lo vamos a quitar bien, vamos a quitar esto y bueno, nos quedaría así ya seguimos bajando todo y esto ha funcionado hasta aquí excepto la barra de busca después tenemos nuestras categorías que tenemos que hacer que solamente en la vista index se despliegue bien, después tenemos estas dos opciones uno para buscar la orden o traquear orden y esto de de ofertas diarias que simplemente nos redireccionaría una vista donde podríamos hacer el filtrado de los productos que están en ofertas bien, lo voy a quitar bueno, lo voy a quitar guardamos y ya estaría así o lo podría comentar bueno, lo voy a mantener ahí quitado y así después lo agrego lo busco en la plantilla original bien, listo tendríamos nuestro header ahora nos vamos al menú móvil bien, pero antes de pasar al menú móvil vamos a ver esta parte bien, esta parte del menú y eso está en la parte de categorías bien, lo he puesto en categorías sin darme cuenta bien así que vamos a separar eso bien, nos vamos a lightwire shop category y bueno, vamos a dejarlo en la categoría así bien, esto sería la parte de categorías y aquí está el main app vean que sería el menú principal no ya tenemos home que va a redireccionar a nuestra vista a nuestra vista index road index después tenemos nuestra vista shop que sería la vista principal de la tienda vamos a cortar shop y creo que aún no tenemos una vista principal de los productos tenemos productos tenemos productos pero lo vamos a llamar shop bien ahora shop volvemos a donde está nuestra vista bien shop bien, aquí tendríamos a los vendedores así que vamos a crear una ruta que nos vendors bueno los pondríamos como así vendors bien vamos a copiar esta vista y listo ya tendríamos la nuestra vista de vendedores shop solamente tenemos que quitar todo esto y ya estaría tenemos vendedores ahora vamos a tener nuestro blog quien voy a ver ya nos trae un blog listo solamente para configurar algunas cosas y ya tenemos nuestro blog en minutos así que vamos a crear nuestra ruta para el blog bien esto de páginas no lo queremos elementos tampoco y ya estaría la vista de contacto ya la tenemos o el menú de contacto lo tenemos aquí y si queremos otras vistas adicionales bueno podemos seguir agregando aquí bien ahora cuando yo voy a shop a productos esto no no se tiene que desplegar entonces lo que vamos a hacer será buscar una vista de productos bien products grid vamos a abrirlo aquí y como pueden ver el menú está todo contraído verdad y cuando vemos aquí está desplegado entonces vamos a editar esta vista y vamos a ver qué clase es la que está haciendo que se despliegue este drop down vamos a buscarlo data visible true data visible true bueno esto vamos a quitarlo aunque no creo que sea eso no es eso lo dejamos y vamos a ver esto header left header left o tal vez podría ser el mismo la misma clase del home o del body entonces vamos a ponerle por ejemplo aquí en el body le vamos a quitar la clase bien así que si nos vamos a a móvil no diría a front a front esto para descartarlo ya vamos a quitar esto de home vamos a actualizar no no es la clase de home así que esto lo dejamos tenemos que seguir analizando no voy a pausar un momento el video para ver cuál es la clase bien no encontrado o sea son iguales son iguales todo esto son iguales entonces la clase debe estar aquí en la plantilla header para hacer una prueba he cambiado la plantilla por ejemplo a la de customer y ya desaparece no esto desaparece entonces eso quiere decir que no tiene nada que ver con lo que está aquí dentro de categories bien porque cuando cambiamos la plantilla aquí a front vuelve a aparecer entonces es algo que está aquí en header no tampoco está en header porque header está extendiendo se está repitiendo a la de la misma plantilla entonces tenemos que buscar algo que está en en front y customer bien entonces lo que encierra a front lo que encierra a front son estas dos clases home y page en graphic entonces si vamos aquí a costumbre lo que encierra es mi cuenta si volvemos a front y ponemos aquí mi cuenta y cambiamos aquí otra vez a front igual continúa verdad vamos a front vamos a quitar esto y desaparece que no no encuentro cuál es la clase porque como pueden ver lo único que cambia es esto no hay otra función que este se esté ejecutando aunque tal vez sea el de el de el script de home main.js no esto no es puede ser este estilo de mo1 pero ahora estoy en en customer cambiar nuevamente a front bien ahora si en front pero le he quitado esta clase demo1 demo1 entonces lo que está haciendo es en demo1 es activar esto bien no sabemos qué clase es porque las clases están iguales como ya han visto simplemente quitando esto las clases están iguales esto todos están iguales solamente hay una clase en demo1 que está activando eso podemos ir y buscar pero aquí ya son más de 15.000 líneas bueno tenemos que buscar bastante bueno lo que voy a hacer es simplemente para las demás vistas que no sean home voy a extender de customer bien voy a extender de customer o incluso si nos vamos a home podríamos extender desde customer y bueno ya la plantilla front ya quedaría quedaría deshecha nos vamos a ir a la pista index resource views front index no bueno se quita muchas cosas así que eso lo vamos a dejar mejor solamente las demás vistas vamos a extender desde customer y la principal seguimos extendiendo desde front bien ahora entonces vamos a seguir personalizando las vistas ya tenemos todo lo que es el header ahora nos faltaría lo que es la vista móvil vamos a ver en responsive y bueno solamente tenemos estas tres opciones que nos como que no son las mismas y lo que va lo que está consumiendo lo que está ocupando más espacios son estos menús que van a ser los mismos menús que teníamos en categorías bien categorías esto lo vamos a quitar bueno no sé por qué lo dejé tal vez para algo importante lo vamos a dejar y nos vamos a menú móvil y tenemos aquí categorías y no está funcionando vamos a ver qué tal funciona aquí aquí sí funciona y en nuestro nuestra plantilla dejó de funcionar bien este después de analizar un poco el error está en bueno vamos a bien a ver bien ya está aunque aquí que ha pasado con este no creo que está queriendo redireccionar algún lado bien cuando le doy clic aquí pero aquí por ejemplo aquí no pasa nada pero una vez más no pasa nada aquí vamos a bueno pasa aquí cuando lo doy aquí afuera bien una vez más bien 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 nos dice que no se puede leer las propiedades no se cheque bueno el problema está en el javascript este si tienen problemas o sea de la plantilla original de la que han descargado del grupo de telegram del canal de recursos que sería este que yo lo tengo aquí en walmart este es el original sin ningún cambio lo copian nuevamente o sea control c y en su archivo main.js que es el archivo que están utilizando en su archivo simplemente seleccionan todo y reemplazan bien entonces ya debería desaparecer ese error si inspeccionamos ya debería estar mostrándonos este menú bien solamente que hay este pequeño error que lo tengo que buscar qué es lo que está causando ese error bien esperemos que no sea nada difícil de complicar de corregir bien entonces nos vamos ahora sí a móvil estábamos en header móvil ¿verdad? aquí bien teníamos nuestra vista header categories con estos enlaces bien entonces vamos a reemplazar estos enlaces bien nuestro todo lo dejamos igual aunque lo voy a copiar bien de otra de otra plantilla por si algo que he modificado aquí es lo que está causando bien en esta sección no debería ocurrir nada ahora sí ya está como nuevo no está copiado de otra plantilla de una plantilla que no ha modificado bien entonces vamos a volver otra vez a vamos a cerrar todo esto vamos a copiar esto y nos vamos hasta aquí no bien estas serían las vistas del menú las vistas normales que no tendría esta clase active creo que ninguna de estas tiene solamente es el nombre y un enlace así que esto ya estaría vamos a volver y vamos a actualizar y en el main menú tenemos home shop vendor y blog perfecto ahora sí nos vamos a categorías vean nuevamente el error vamos a dejar un momento ahí bien ahora pasó no bien vamos a ver qué está pasando ahí bueno pero en este móvil menú es igual es simplemente hacer todas las categorías traer las no así nos vamos a category a categories y ahora nos vamos hasta aquí vamos a ver en qué coinciden bien en algunas clases para poder reutilizar esta vista bien está revisando y no coincide en ninguna clase aquí utiliza esto shop full banner este aunque esta no es este es la principal de categoría aún no estamos redireccionando lo que utiliza es esto mega menú menú title esto para hacer divisiones y ninguna de estas clases se encuentra aquí así que tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho aquí en categorías pero para esta vista de aquí bien entonces tenemos que volver a analizar cómo se está haciendo esto para poner las condiciones no se tiene la categoría tiene categorías hijos categorías padres poner las condiciones en el caso de que si tiene hacer el forage de las categorías hijos que tiene en el caso de que no tenga cambiar alguna clase aunque aquí no creo que no tiene creo que no tiene ninguna clase extra así que eso sería más simple pero tenemos que hacer todo eso y eso lo vamos a hacer en el próximo video bien no olviden suscribirse al canal únanse al grupo de telegram y nos vemos hasta la próxima y nos vemos ¡Gracias!